Cerca del 90% de la solicitante recibe créditos de la Secretaría de las Mujeres para impactar su vida y sus familias al promover su empoderamiento económico, creación de empleos y ruptura del círculo de la violencia. La Secretaría de las Mujeres, Angélica Náñez Rodríguez, destacó la importancia de los programas crediticios que maneja la CEMUJER, pues la mayoría de las peticiones para apoyos provienen de Zacatecanas de entre 25 y 45 años. Explicó que se trata de mujeres con iniciativa y en edad productiva, quienes tienen hijas e hijos, por lo que su responsabilidad en la familia y en su comunidad es prioritaria, esencialmente como sostén económico. Dijo que la entrega de créditos solo es una de las políticas públicas impulsada por la CEMUJER para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Ya una zacatecana autosuficiente económicamente rompe el círculo de la violencia y toma decisiones. Anualmente la CEMUJER recibe alrededor de 250 solicitudes de créditos para los programas, iniciando tu negocio y fortalecimiento empresarial a mujeres en movimiento, de las cuales el 90% son aprobadas. Aclaro que desde 2000, la Secretaría de las Mujeres otorga créditos a las zacatecanas mediante el programa de fortalecimiento empresarial y posteriormente, en 2009, se instituyó iniciando tu negocio. Desde entonces a la fecha, cerca de 4.000 zacatecanas se han beneficiado con la entrega de créditos para la apertura, fortalecimiento o ampliación de sus negocios. Incluso una gran parte de ellas han recibido segundos y terceros préstamos. La mayoría de los préstamos a mujeres son en primer lugar para negocios en el ramo de comercio que es la venta de artículos o alimentos, seguido de servicios como estéticas y lavanderías, por mencionar algunos. En menor proporción, cerca del 10% del total, los créditos de las mujeres son para establecer negocios de transformación de la materia prima, como panaderías y pastelerías, entre otros, al fin de incrementar las posibilidades de éxito de los negocios de emprendedoras zacatecanas. Previamente y con el apoyo de instancias federales y la Universidad Autónoma de Zacatecas y la C-Mujer, las capacita en el área de administración México Explorer.